Que lo que gente como están ya venimos de nuevo con las novedades más recientes sobre sus raperos favoritos Así que de una vez comenzamos con lo último que sucedió entre Paulo y Big Ligas Y es que Paulo fue criticado hace poco después de subir las siguientes fotografías a su cuenta oficial de Instagram La gente realizó comentarios diciendo que no era posible ver a Paulo fumando, que se les cayó un ídolo Que fumar es malo y bastantes comentarios similares que básicamente hacían notar que el hecho de que Paulo fumara Cambiaba la total perspectiva que se tiene de él Recordemos que Paulo es uno de los raperos caracterizado por llevar un estilo de vida saludable Además de que también la gente lo hace llamar uno de los artistas que no habla de drogas ni denigra a las mujeres en sus temas Así que después de esos comentarios, Cristo por la cuenta de Big Ligas en Twitter decidió abrir una cuestión ¿Por qué dicen que se les cayó un ídolo porque fuma? A ver, les explico Fumar es una decisión personal, aunque nunca compartí que lo hiciera, a las personas se les respeta las decisiones que toman Con esto se puede decir en parte que Cristo está defendiendo la decisión de Paulo al querer fumar Realmente es una cuestión subjetiva y a veces depende de cómo te acostumbra la sociedad o tus padres Para unos fumar no es más que otra cosa de la vida, para otros fumar es algo que te hace liberar ese estrés Y para otra parte, fumar es de las peores cosas que puedes hacer Obviamente no se puede negar que fumar constantemente a la larga puede dañar tu sistema Y en peores casos generar una enfermedad Pero bueno, en realidad me gustaría saber qué opinan acerca de esto ¿Creen que Paulo deja de ser una buena persona por fumar? ¿O creen que si Paulo fuma, se le debe de respetar? En el video de ayer mencioné que Basura fue borrado por un reclamo de derechos de autor Y la gente me comentó que Lambo, el tema de Monkey con C.R.O. y Westway también había sido borrado Revisé esto para confirmar y me di cuenta que Lambo no ha sido borrado Está disponible si entran al canal de Monkey Pero no aparece cuando alguien lo busca desde la página principal de YouTube Esto tal vez sea un error de YouTube, pero no se preocupen porque Lambo sigue disponible Ya luego seguimos con Saramay Y es que esta vez hay varias cosas por mencionar La primera es que hace poco por un en vivo de Instagram Dejó saber que se juntó con C.R.O. y se armaron un tema Mencionó que es un reggaetón y próximamente se viene ¿Se viene algo con el C.R.O.? ¿Con el C.R.O. se viene algo? Con el C.R.O. vamos a tirar un reggaetón Ya estuve en la casa de él Haciendo algo Saramay es uno de los raperos que más trabaja y saca temas y temas todo el tiempo sin parar Justo también avisó que se graba el videoclip de la Freestyle Session número 12 Y que se graba también el audio de la Session número 13 en los próximos días Por ese lado podemos decir que tendremos music de Saramay para un buen rato Luego también intentaron hackear el Whatsapp de Saramay Les quiero avisar al fracasado sin vida Al pelotudo que se metió a mi Whatsapp Que me lo quiso bloquear Que me lo quiso hackear Que no pudiste Y te aviso que ya cambié el chip papá Que ya cambié el chip Así que haz lo que se te cante la gana Puto Al fracasado o a la forrita resentida Porque no sé si es un fracasado o una forrita resentida A una de dos A una de dos le pegué Así que Te aviso que tengo número nuevo Dos números nuevos Tres números nuevos Cuatro Recordemos que hace unos meses Algunos artistas sufrieron la misma situación Artistas como Dookie Dillum ICA CRO John C Paco Moroso Y demás Fueron hackeados por unos niños Que solo querían un saludo Que manera tan bonita de pedir un saludo ¿No creen? Pero bueno Esta vez no pudieron hackear a Saramay Y hablando de hackers Quiero mencionar algo Antes de que se me olvide Resulta que desde hace unas semanas La gente me ha estado preguntando ¿Qué fue lo que pasó con las cuentas de Instagram De artistas como Big Dave Kuban Blink Y Masi Fuerte Apache Y puede que alguna otra Ahora mismo Esas cuentas Están siendo manejadas Por otras personas Así que Para que las dudas Queden resueltas Les aviso Que al parecer Esas cuentas Fueron vendidas A terceras personas En realidad Esto puede ser malo Para los seguidores De estos artistas Ya que muchos Se pueden sentir Que fueron usados Para generar dinero Lo que tienen en común Estas cuentas Es que ya han sido Verificadas Y eso le agrega Un valor adicional A la cuenta Y el comprador Tiene mayor interés Pero bueno Solo quería mencionar eso Ya luego también Hay una cuestión Que la gente ha puesto en duda Después de que Saramai Ha crecido bastante En las últimas semanas Saramai viene rapeando Desde hace unos 8 años Tal vez más O tal vez menos Se puede decir Que su carrera musical Tiene una larga trayectoria Solo que ahora Las estrellas Se acomodaron Para hacer brillar Su talento Así que pues Saramai ha lanzado Al aire El hecho de que Es el jefe De la nueva ola Y que ahora Es quien más Representa Mucha gente Ha dicho Que esto no puede Ser posible Ya que apenas Ha pegado El tema Con Bizarrap Saramai También ha lanzado Mensajes como El siguiente Pero siempre Ha descartado Que tiene algún problema Con alguien Y que si llegaría A tenerlo Nadie de nosotros Se enteraría No hay beef Con nadie Dejen don al gilado Yo no tengo bronca Con nadie El que tiene un problema Conmigo Que me mande un mensaje Que me mande la ubicación Y yo voy a donde esté Y ustedes no se van a enterar Porque mis fans No tienen que estar metidos En puterío Ni en problemas de artista Yo no tengo beef Con nadie Pero el que tiene Problema conmigo Que me mande la ubicación Nada más Yo solamente hago vivo Para decirle a ustedes Que los quiero mucho Que gracias por estar Que se viene la nueva era Y que se vayan a cagar Todos los que no confiaron Y acá estamos pa Mirá Surfeando la nueva ola Abrazo para todos Los quiero Así que bueno Al final de cuentas Me gustaría hacer La pregunta del millón ¿Consideran a Saramay Como el jefe De la nueva ola? Déjenme aquí debajo Sus comentarios Ya saben que le vamos A dar corazoncito A todos los que comenten Lo dije a lo que opino De Faraón Opino que Si te entretiene Bien Y si no te entretiene No lo veas No opino Es que ya El mundo ya está creado De todo Ya hay de todo Hay miles de artistas ¿Quieres escuchar música? Seguro que tienes un artista Que te vuelve loquísimo Yo creo que las cosas No deberían ya de juzgarse En si son buenas O si son malas Con tanto Variedad que hay en el mundo Y tanta gente Pensando diferente en el mundo Creo que ya No debería haber Un Esto vale Esto no Esto mola Esto no Debería haber un Esto me gusta Y lo consumo Y si no me gusta No le hago ni puto caso Porque el mundo Es ya muy abierto Hermano Yo entiendo que hace Unos años No existía internet Tal Las cosas podían ser Un poco más blanco y negro Eres de Piensas de esta forma Eres Yo que sé O que sean política O que sean lo que sea Pero ahora el mundo Ya es muy abierto Bro Muy abierto Es muy abierto Tienes gente conservadora Que tienen hijos Y les salen De lo menos Conservador El mundo es muy abierto Ya no va De si me gusta Y esto es correcto O no Vale Tú opinas eso Pues mira hermano A ese juego Que juegas tú A mí no me gusta jugar Pero ese otro Ese otro Sí que me gusta Entonces Cuando juegues a ese Júgalo tú solo Y luego cuando juegues a ese Me llamas si quieres Y así el mundo Iría más Más guay Si en esto vale O esto no Mi faraón Me ha hecho pegarme Unas risas Que flipas El faraón Love Shady Unas risas Que flipas Yo estaba en cuarentena Aburridísimo Lo descubrí Y Que risa Tío Es un grande Es un grande Tiene un Mira Tiene un 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 concierto De Un concierto Que hizo Grababa un videoblog Y está cantando Un tema mío En el concierto Dándome shoutouts Y no lo sabía Ni siquiera Lo descubrí Por Por ahora Por Por el remix Pero Muchas gracias Yo Me he reído muchísimo Es un grande Yo estoy esperando A que saque el siguiente Para reír Es un grande Tengo todo el día La canción en repite En la cabeza Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Por el rato Y la otra Que dice La que dice Tu abuela Nos espía Quiere que Le eche la leche Y que Yo no Yo En mis peores No he sido capaz De hacer Líricas Tan Brutas Hermano Ese chaval Es otro level Me corro en la oreja Y la vuelvo joven De nuevo Hermano Eso Me Mira Me quedé Me sentó Estaba de pie Y me senté Dije Hostia Dije No sé cómo cogerlo Y me ha Me ha impactado ¿Eh? ¿Qué voy a decir? Saca el siguiente tema Hermano Y de esa manera Me despido Recuerden suscribirse Si aún no lo hacen Y aquí en la descripción Están mis medios de contacto Y mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau